Para controlar la cámara necesitamos otro objeto. Le agregamos el scrollToBehavior y removemos el que teníamos en el PlatformObject, en nuestro objeto de plataforma. En StartupLayout cambiamos la posición de este nuevo scroller a la posición de la plataforma. Hay que agregar un 8-directionBehavior al scroller. Y cambiamos el movimiento solo hacia arriba y abajo. DefaultControls, no. Ahora creamos un otro objeto llamado ScrollCall. Colocamos su origin point a top left. Creamos un boolean llamado call. Y colocamos este nuevo objeto a lo largo de todos los niveles que queremos que la cámara siga o se mueva. Ahora veamos el código. Cuando el objeto de plataforma es unlanded, cae al suelo, cambiamos todos los boolean del objeto ScrollCall a falso. Luego revisamos que el Platform esté sobreponiéndose a un objeto ScrollCall. Y cambiamos ese a verdadero. Ahora, si alguno de esos scroll call es verdadero y el objeto scroller está en una posición más baja, simulamos el control hacia arriba. Y también necesitamos desactivar las colisiones para el objeto scroller. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, si quieres que la cámara se mueva más alto de lo normal, simplemente hagan el objeto color más alto. ¡Gracias! 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 Y bien, ahora que sabemos que está funcionando, podemos ver todos esos objetos invisibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!